Bienvenidos a mi Bucelina y a la maravillosa aventura de la maternidad. Se acerca el frío y cuando tienes un bebé tienes mil dudas de si es suficiente la ropa de abrigo que lleva, si tendré que abrigarlo un poquito más o un poquito menos. La clave es siempre la nuca. No os dejéis guiar si tiene las manos frías o los pies fríos o incluso la nariz. La nuca siempre será la clave. Y una vez que sabemos esto, os presentamos el saco manta. Y nuestro saco manta es muy especial ya que no es un saco convencional, es un saco, como su palabra lo indica, que se convierte en manta mediante esta cremallerita. Lo que hacemos es alargar mucho más su uso según crecen los pequeños. Puedo utilizarlo cuando es bebé y cuando es más mayor lo puedo utilizar como mantita para la cuna, para el coche, para el sofá. El interior de los saco manta es de coralina, que es un tejido súper suave que simula como el tejido de peluche. Y luego dentro, entre la coralina y el tejido exterior, hay una capa de guata que le da muchísima calidez al peque. Y tenemos los estampados más característicos nuestros, como es el mapamundi, en verde y rosa como novedad. Estrellitas beige. Os voy a enseñar alguno por aquí, así para que lo veáis en grande. Las medidas son abiertas 92 x 92 cm y cerradas serían lo mismo de alto, 92 y 46 cm de ancho. En cuanto a los usos, como es tan versátil, puede utilizarse en el capazo del carrito, también se puede utilizar en el moisés, en la cuna. Y cuando son más mayores puede servir como mantita de coche, también se puede utilizar la típica mantita para echarse las siestas. Se puede abrir por completo para convertirse en manta gracias a la cremallera con separador. En cuanto a las instrucciones de lavado, como tiene cremallera, no recomendamos utilizarlo con secadora, pero sí que se puede lavar en lavadora normal, siempre a baja temperatura y un ciclo corto de lavado. Siempre secarlo tendido en horizontal para que así no se deforme la prenda. En Miserina buscamos la practicidad y la versatilidad de todos los productos, por eso intentamos buscar productos evolutivos. Esa es nuestra filosofía.